Omnivita Audiovisual está especializado en el reportaje documental. Investigar, entrevistar, recopilar y ordenar información son tareas apasionantes. Lograr reflejar en un corto espacio de tiempo complejas experiencias es nuestro reto habitual. El vídeo corporativo es la forma más práctica para que los clientes conozcan los productos y servicios de una empresa. Crear confianza en el mercado, la presencia cercana y resolver posibles dudas de los clientes son algunos de los beneficios de mostrarse en internet con nuestros vídeos. Planteamos nuestro trabajo en las bodas como espectadores imparciales atentos a todo lo que ocurre para registrarlo con la máxima calidad y totalmente personal. Son muchos los momentos espontáneos que suceden ese día, por lo que no consideramos necesarios los posados. Ofrecemos múltiples opciones para que solo pagues por los servicios que te interesan y ajustes tu presupuesto al máximo. Para aficionados y profesionales de la música ponemos a vuestra disposición una gran variedad de recursos y experiencia para lograr vuestro sueño. Que todo el mundo escuche vuestras melodías en un completo videoclip. Te apoyamos también subiendo tu vídeo a nuestros canales Omnibit de YouTube y Facebook, garantizándote muchas visitas desde el comienzo. Cuando asistes a una actuación o grabas o estás pendiente del espectáculo, hacer ambas cosas te hacen no disfrutar. Por ello tenemos un eficiente servicio de grabación de actuaciones, ya sean festivales infantiles del colegio, obras teatrales o complejos conciertos sinfónicos. Nos encargamos de preparar los DVDs con sus carátulas y hacer las copias que sean necesarias para su distribución. Y disfruta del espectáculo en directo y cómodamente en tu casa. Hay personas que se merecen un homenaje. Hay vidas que merecen el esfuerzo de ser contadas y recordadas. Con fotografías antiguas, con vídeos, con entrevistas o con música. Ofrecemos nuestros servicios para realizar retratos de vida con el mayor cariño a la medida de tu presupuesto. Si tienes un proyecto audiovisual pero no tienes los medios técnicos para llevarlo adelante, cuenta con nosotros. Nuestro servicio de ediciones rápidas te ayuda con las grabaciones o directamente trae tu material y te ayudamos a editarlo según tus indicaciones. Si tienes momentos gloriosos de tu vida en cintas anticuadas que ya no puedes ver, aquí convertimos gran cantidad de formatos a DVD o archivo digital. Películas de Super 8 Cintas de Video Beta VHS Cintas pequeñas de 8mm, Hi8 o VHSC Cintas Mini DV Puedes tenerlas en DVD Si las quieres en archivo digital, podrás copiarlas a un disco duro o un pendrive y pasarlas a la tele, al ordenador o a una tablet. Descuentos por volumen Cintas Normal Cintas